¡Jobre! ¡Jobre compañero! ¡Un papo en mi joven! ¡Váyale! En el festival del 5 y 6, yo soy ya muy rino y muy carco, me dan lo firmo, si soy primero, si soy segundo, tercero, cuarto. ¡Jobre compañero! ¡Jobre compañero, comentario! ¡Jobre compañero! ¡Jobre compañero! No la ven de que termine nunca porque usted canta su grosería. No me lo saque usted rey vueltas porque le muestran mucha alegría. Ustedes no comprenderán el esfuerzo que en el escenario hay un repentista. No hay peta en todos, no sea y pendejos, aunque yo malo soy un artista. Aunque este hermano es un artista, en eso él mantiene razón. Por eso pido a todo el mundo que guarde un poco de discreción. Nuestro penal ven los cobertistas hacia este par de probadores. Usted sabe que en todos los concursos hay vencedores y perdedores. Todos los concursos de trobo siempre agregarán un ganador. Con mucho gusto yo les presento, Germán Darío, el gran perdedor. Con gusto paso el reina presenta, Germán Darío, el gran probador. Pero si pierdo a quién es, la noche es seguro que pierdo con honor. Este sin vienes con mucho honor, con mucho honor es lo que ha vivido. Porque ahora cuando él empezó, ya se estaba grabando vencido. Es que no me importa paso el reina que aquí vaya a ser perdedor. Porque yo sé que en algunas noches yo puedo salir de vencedor. Toda hora uno sí tiene, la troba cuando le da la gana. Es que unas veces cuando uno pierde, tiene otras veces que viene y gana. Aunque me está cayendo muy mal, yo tengo una mente muy enluida. Y estoy a veces por paso el reina y por encima le da un pedatina. Y por encima de cualquier hombre, por cualquiera digo y es contento. Porque la troba, eso depende del trovador que vive el momento. Aquellos que ahora, aquellos que ahora me silbaron, no sean en calidad ni mental. Porque es que no saben que la troba, es que la troba es muy eventual. Es que la troba es muy eventual y eso depende de la inspiración. Ay, porque el ánimo influye mucho y es que el público es su razón. Si ustedes creen que yo estoy mal, que estoy cantando muy ordinario. Aquellos que se sientan en pelotas que se suba aquí a este escenario. No te empujes porque es más partido que no parece muy necesario. Dejanos a ellos con tu grisico que vos estás así en escenario. Es que yo me estoy enverrazando porque soy un trovador completo. Y aunque me está yendo mal aquí, soy artista y merezco respeto. Después de envienas el banderío, a mi querido, a mi disipuí. El que le falta respeto a otro también me está pasando luego a mí. Nunca me respetan como es pista, pero mi memoria no. Recuerda porque el que no me quiera escuchar, se vaya para la p***a. Es que no quiero escuchar la joven, es que no quiero oír el folclor Es que el terraco ayer me acepta con la guía al perdedor Con la guía al perdedor siempre ha brindado mi corazón Y no las voy a determinar cuando yo sea un gran campeón Cuando este sea un gran campeón y la razón hombre se la doy Nacimos a ese pajerman, el campeón no pudo ser hoy Al menos personas los que me llenan, que por momentos pierdan la calma Que no lo entienden unos idiotas, que uno les está entregando el alma La posición yo será diciendo y no crean que se por la voz Hay lo que pasa y que eso sucede y que nos pasa en toda ocasión Para que vean que aquí en la tropa lo que nos da mal es nuestra idea Y miren ustedes los que sirvan porque el silvino se les voltea Porque el silvino se les voltea, hombre, yo digo en esta ocasión Oiga un poquito más de cordura, demuestra un poco de educación